Hola a todos y a todas, en este microprograma vamos a seguir hablando del tema de habilidades para la vida, recordando que estamos en las habilidades cognitivas. En esta sección vamos a hablar de la toma de decisiones. La toma de decisiones es un proceso que atravesamos todas las personas cuando debemos elegir entre distintas opciones. Diariamente nos encontramos con situaciones donde debemos optar por algo, pero no siempre resulta simple. El proceso de la toma de decisiones hace hincapié en conflictos que se presentan y a los cuales hay que encontrarle solución. Decidir significa actuar proactivamente para marcar el rumbo de la propia vida, para hacer las cosas, para hacer que las cosas sucedan en vez de limitarse a dejar que ocurran como consecuencia del azar, las costumbres, terceras personas u otros factores externos. Esta habilidad de toma de decisiones ofrece herramientas para evaluar las diferentes posibilidades en juego, teniendo en cuenta necesidades, valores, motivaciones, influencias y posibles consecuencias presentes y futuras, tanto en la propia vida como en la de otras personas. Por tanto, la toma de decisiones incluye definir el problema, tomar en cuenta las alternativas posibles, poder prever los resultados y elegir entre esas alternativas, poder evaluar los pros y los contras. Se aprende a decidir escuchando nuestras reflexiones y emociones, sabiendo que siempre ofrecen consecuencias diversas, algunas positivas, otras negativas, que algo ganamos y algo perdemos y que siempre será posible reafirmar o recomponer el rumbo de la propia vida a partir de la siguiente decisión. ¡Gracias!